Música Vale, bueno, estamos aquí, ahí que han preguntado por el Bitcoin Pues vale, pues aprovechamos y más el Bitcoin Y lo que comentaba, que los que compraron aquí, desde aquí abajo, pues van ganando un 4.000 y pico por ciento Y que yo comenté, cuando habían quebrado esta línea al bien y al mal, que aquí hay una que había que estar fuera Y que cuidadito, y bla 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 bla, y dije que iba a dejar de analizarlo Pero bueno, como aquí todo Dios al final pregunta, mi respuesta va a ser la misma Estructura Nivel Sección Debilidad Fallo de sección Patita Trabajo para abajo, no me va a falta tirar el feedback, prácticamente quedará por ahí el 61 Pues de aquí, trabajo por debajo A sacar los dedos de todo Dios Nivel que me gustaría, si quisiera comprar Este, ¿cómo se llama? 18.250 ¿Cuánto le queda de caída hasta ahí? Primero, desde máximos, ¿cuánto lleva? Ha caído un, más de un 50% ¿no? Un 52, venga Ni para ti ni para mí Vale Pues desde máximos hasta el nivel, que es donde está esta acumulación de aquí Esto sería una caída de un 75% que, bueno, que no nos equivoquemos, ¿eh? Que desde aquí arriba hasta aquí abajo cayó un 70% Desde aquí hasta aquí cayó un 67% Pues desde aquí hasta aquí un 75% estaría dentro de lo normal, entre comillas Y con lo que, bueno, lo va a pintar Compras Bueno, compras Rebote Barrida a todo Dios Hasta este nivel Y desde aquí ya sí Buscar un rebote fuerte Hasta ahí Pinto lo que es el nivel de compras Que es esta pequeña Acumulación de aquí Que es la previa a El break de estos máximos O sea, venir hasta ahí O sea que Le queda una caída todavía de Desde el nivel de un 50% Si estás comprando ahí ¿Estás dispuesto a aguantar una caída de un 50%? O si compras desde aquí arriba ¿Estás dispuesto a aguantar una caída de un 60%? O si has comprado desde aquí arriba Tu cartera soporta aguantar un 75% de caída Luego la subida Si compras desde aquí y le da por llegar hasta aquí arriba Subiría un 140% Pero si has comprado aquí arriba Tiene que subir un Para llegar a tu nivel de compras Hasta la línea esta Tiene que subir un 251% Para llegar a tu nivel Del sector printouts Con lo que Ni con un palo Aunque si llega hasta aquí abajo Pues igual me da por comprar ¿Esto te va a poner alertas? Bueno Si llega me lo pensaré Me avisáis Y lo comentamos Para poner ahí Un par de cientos Teniendo en cuenta que La subida es Importante Pero bueno Vale Sin más Venga Cerramos este gráfico Para que se me guarde estos cambios que he hecho Y nos pasamos ya Parte didáctica Que viene un poco Batman Vale Y teníamos esto Día 28 de febrero A las 7.27 Una buena hora Batman en el DAX Que es posible Batman en el DAX Batman en el DAX Era cuando terminen de pagar la película También lo podéis hacer Desde vuestros gráficos En diario Y os dejo unas cuantas pistas En el mío Las pistas son Los ojos verdes Y la sonrisa Pícara ¿No? Esa es la pista Niveles Estamos Vencimientos Vencimientos Recordad que vencimientos Hubo aquí Y vencimientos Hubo en esta parte De ahí ¿No? También O sea Estamos entre Doble vencimiento Con los vencimientos anteriores De aquí Vale Y tenemos esto Si esto es un hombro Aquí debería Y esta es la cabeza En forma de De sección Aquí debería Consumir tiempo A no ser que Hay alguna noticia O sea Para sacar Este nivel Para sacar este nivel Básicamente es una banda así Hace falta Muchísima Energía De momento Está aguantando Como un campeón Con lo que Aquí esto era Zona de compra Recordad que cuando vino Hasta aquí De aquí se comentó Unas compras Hasta este punto Ese punto Ahí fijaros Como tenemos Una Dos mechas Y el precio Estaba parado Con lo que El nivel de salida Era perfecto Y aquí Lo que se trata ahora Es de Consumir tiempo Consumir tiempo Es Lo que Deberíais De haber pintado En un principio Según La pista Que tenéis aquí H C Pues esto Mínimo Coges Lo trasladas En tiempo Hacia aquí Aunque luego Coja y salga Exactamente Igual que Hizo el Quien Quien ha salido Por abajo Ya directamente No voy a sacar El gráfico El russell Efectivamente El russell Con la trampita Que nos hizo Por arriba Y ya está Por abajo Y también Un poco Está El El Nikkei Nikkei Está por aquí Russell Está por aquí Y este Está aguantando El nivel SP Está aguantando El nivel Nasdaq Está un poco Por abajo Pero bueno Si yo Espero que rebote Pues el Nasdaq Lo normal Es que No haga esto Que es un poco Lo que puede esperar Todo Dios Lo normal Es que Penetre Y se busquen Las ventas Desde más Arriba Hay que Trabajar Las correlaciones Ostras Saker Me acabo de dar cuenta Que lo que te he mandado Era el Nasdaq Y no el DAX Uy Efectivamente Colleja Porque Pone aquí Batman en el DAX Pero bueno No está mal Lo veremos A ver Tú vas al examen Y te preguntan Hazme un análisis De el libro Tal 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 Y coges Vas Y De Hernán Cortés Y le mandas tú Le cuentas la película Sobre el cano Bueno Déjate Que yo ya Probe un examen Así Había unos libros Para leer Y lo que hice Fue coger Me leí La parte de atrás El resumen Y le conté Una película Respecto al resumen Que Que me había No sé si es porque La persona esta El profe No se había leído El libro O por la imaginación Que le eché Para desarrollar Las cuatro líneas Que había Contando una película Pues al final Me puso hasta Un sobresaliente Como un campeón O sea que veremos Si el gráfico está bien Nada Te daremos la viruleta Bueno vale Pues esto un poco Las pistas Respecto a lo que Se puede trabajar Con las pistas Que hay aquí Y lo de siempre Las líneas del bien Y del mal La importancia Trabajarlas En intradiario Nosotros Ahora estamos Con Trabajando De momento Sin volumen Y bueno Estamos creando Ya unas cuantas Estrategias Para Para robotillos En futuros Y La línea El bien y el mal Es una de las tonterías Que estamos trabajando Así de Luego ya Con alguna Característica especial Pero solo con eso Hacer vuestras pruebas Y veréis Lo bien que funciona Con Si le pone Si lo pongo Así A lo bruto Pues vale Veremos A ver Bueno Esto es un backtest De una de las Estrategias que tenemos Y tú coges Lo miras así Joder macho Y yo aquí Mañana pongo pasta ¿No? Visto así ¿Cómo lo veis? Vista esta curva Me hago un backtest Que me sale esa curva Y dejo Pues mañana mismo Pongo pasta Pues no Una cosa es Lo que te diga Luego aquí hay que Darle una vuelta A los resultados Tienes que meter Las comisiones Tienes que meterle Los deslizamientos Y claro Y al final Esto no pinta Tan bonito Como es Incluso Una que puede hacer así Luego en real Acabas puliendo La cuenta seguro Pero bueno Esto te da pistas Para coger y ver Pues mira Pues tiene buen aspecto Voy a coger Y me lo voy a currar Un poquito más Si esta de inicio Coge y te hace así Pues coges Y ni te molestas En mirarla Si la ves así Ves que tiene un punto Que puede ser Positivo ¿No? Bueno Aquí ya entrarías Una de Por horarios Meterla a un filtro Y esta está Hecha sin volumen Cuando metamos el volumen Yo creo que va a mejorar Bastante la película Pero bueno Esta es una De la que estamos en prueba Sin más Venga Ya ves que pinta muy bonito Pero luego la realidad Los que ya llevamos tiempo Si está esperando El santo grial Ni por el forro Gráficas de esas De backtest Muy bonitas Que al final acaban Con Rosario de la Aurora A patadas Por eso Lo que veáis por internet Crearos La mitad de la mitad Y seguro que acertáis Vale Venga La mía de John Venga A ver John Vale Pues mira Este es aplicado Este es aplicado El cuento Lo que hago Es explicar Consumir tiempo Pintando el segundo hombro Aquí La barrida A estos mínimos Vale Estaría bien Aquí no se trata De acertar El escenario Se trata De pintarte Tú Un escenario Operativo Con lo que Aquí lo que nos dice John Es que Si le hacen El quiebre de recuperación Él va a comprar Va a comprar El back Y va a buscar Hasta este punto De aquí Y luego de aquí Esperará Una distribución Para una caída Para trabajo Para fallo Y de aquí Back a nivel Y buscar la pata rápida Para la barrida Y una vez que Nos hacen esto Pues O el fallo De HCH O Me falta pintar Se ha quedado Sin gráfico Por eso os dije Que cogeríais Vuestro gráfico Para que esto Lo achicaríais Un poco Y pudierais Pintar más En este lado Pero bueno He visto así Sobresalente Para el chaval Aunque esto Como trabajo Para fallo Pues no se lo compro Aunque Prácticamente Ya se había apagado ¿No? Vale Perfecto Bueno De momento Este piruleta Aquí nos falta También Más Parte de Volumen Del perfil Pero bueno Está claro Que Allí tenemos El máximo Volumen Del perfil Y donde está el precio Por debajo Con lo que Pues he visto así El haber venido Hasta el máximo volumen Del perfil Pues sería una opción Para esto Aunque ya no me gustaría Tanto Porque ya estaría Entrando dentro Del posible fallo Y ya habría que buscar Bueno tampoco estaría mal Que sería la barrida Y meterse por debajo De nuevo Para buscar El fallo ¿No? Vale Vale Perfecto Venga Siguiente Mario Vale Lo mismo Me consume En tiempo Vencimientos Los vencimientos ¿Cuándo son? Los siguientes vencimientos Porque a este paso Nos va a tocar Tres vencimientos Sobre el mismo nivel Eh Sí Sería la chimenea Efectivamente Los vencimientos En el febrero En marzo ¿No? En marzo El 17 O ¿Cuándo dijimos que era? 17 18 El 18 de marzo Todavía queda bastante Bueno Queda bastante Si nos hacen esto Perfectamente Aquí el ideal sería Consumir tiempo Trampa con vencimientos Y vender Si nos hacen esto Joder Yo firmo mañana mismo Esto sería el ideal Consumir tiempo Hasta el siguiente vencimiento Siguiente vencimiento Hacer una trampita Y nos ponemos a vender Hacemos gestión sobre este nivel Y desde aquí A esperar A ver si se suicida O qué Vale Este genera Mario Vale Pues también Bien Vamos a repasar Lo mismo que nos ha pintado Venir hacia aquí Vale Nivel Aquí Si yo si pinto esto Me pinto esto Con esto Con esto Me pinto un Me pinto esto Yo aquí Lo que voy a hacer Va a ser pintarme Esto Siempre Utilizar La mentalidad De los listos Aquí Incentivas Compras ¿No? Y Me hago esto Quiebre recuperación De este nivel Y vendo A la barrida Así Tal cual Si visualizo La trampa Primero Si compro esto Aquí voy a hacer gestión Si compro fractal de 3 Ahí voy a hacer gestión Y si me dicen algo Voy a salir por patas Y voy a entrar corto Bueno Ahí ya se ha pasado Lo del vídeo Vale Aquí me faltaría La trampita Y luego de aquí Venir Venir al nivel Lo de siempre Cuando viene cayendo Mínimos ambiguos Aquí Lo mismo Si me pinto esto Me hago la recuperación El back Para Quitar los controles A esta gente Y de aquí me pinto La scc Para buscar las compras Porque si haces esto ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comprar? ¿Este equilibrio de recuperación De aquí? Vale Lo puedes comprar Pero Si tú Te esperas A que te hagan Toda esta pata Que la pueden hacer Y no te esperas A que te hagan esto Pues igual Coges Te pasas antes de tiempo Haces gestión Mueves antes de tiempo El trailing Y te terminan sacando Para luego terminar Llegando aquí Y si no has pintado Este retroceso Pues igual Te han sacado Donde sea Y en este retroceso Luego ya no entras Pintaros Intentar Sobre los niveles Intentar pintar las cosas Estamos pintando Algo Que luego Si se da Yo voy a operarlo Yo lo quiero operar Si nos dan eso Si no lo visualizo Difícilmente Luego voy a entrar Yosu Venga A ver Yosu Bueno pues Yosu Es Sector cañero Y No sé El Batman este Ha debido ver mala cara Y pensando La parte de la caída ¿Se podía dar esto? Sí Pero hay que tener en cuenta Que Mientras Los índices americanos Habían caído Un Catorce Un diecisiete por ciento Este ha caído Bastante menos Con lo que este está más fuerte Con lo que este Difícilmente Va a caer Si los índices americanos Están en zona de Posible rebote Ahí tendría trabajo Para fallo Ahí ¿De cuál me estás hablando? ¿De este gráfico O del anterior? Aquí un poco A lo anterior Este también tiene Trabajo para fallo Este No Te dices Sección Pues tirar desde aquí O desde aquí Bueno Está tirado Y Pues trabajo para fallo Ahí está Sí Pero este trabajo para fallo Esto Ya ves a pintar un trabajo para fallo A ver Primero Si me vas a hacer esto Y esto lo traslado Hacia este nivel ¿Ese nivel es de parada? Sí vale Más bien sería esto Con lo que Yo aquí haría Que consuma un poco de tiempo Y luego ya así Patita Y Y esto Y esto tampoco cuadraría mucho Porque si esto Realmente es un trabajo para fallo El 0% está aquí Con lo que Esta patita Puede venir hasta aquí Por lo menos debería venir Barrer este nivel Barrer este nivel Debería traerlo al siguiente O sea Esta línea Y esta línea Bueno Más siguiente las toca con esto Pero esto sería así Esto con esto Con esto Y luego ya La parte gorda sería desde ahí Aunque Él ha trabajado El 0% Este Que es la línea El bien y el mal Que no se ve bien aquí Vale Que también sería correcto Pero El ideal sería Venir hacia este nivel De aquí Vale Y lo dicho Aquí hay que trabajar Las correlaciones A ver un poco Como estaban el SP Y los americanos Si los americanos No siguen cayendo Este que está más fuerte Pues va a caer Lo que yo te diga A ver Rusia A ver Lo que pone aquí No he leído A ver Rusia devuelve Crimea Después de Reasfaltar sus carreteras Con lo que la LM Es respetada Joder que crack No sabía No sabía esa faceta Es doy a Josu Que campeón Vale Javier PC Vale Consumir tiempo Trampitas A la línea El bien y el mal Bueno Vencimientos Ahí lo tiene puesto Marcado Y Pues ya aquí Por el precio Si me pones esto De los vencimientos Me tendrías que haber puesto Aquí el consumir tiempo Hasta los vencimientos Del 22 A ver que estos son Del marzo del 21 Y podemos venir A un año después A los vencimientos Del año pasado Está bien ahí el Yo tengo puesto vencimiento Pero no tengo puesto ¿Cuáles? Ahí están las líneas De los vencimientos ¿No? Vale Será Vale Bueno Retroceso Consumir tiempo Trampita alcista Y Sacar los mínimos Consumir un poco de tiempo Y aquí macho Me falta algo Aquí me falta algo Bueno aquí Lo que se entiende Es Yo cojo vendo Y aquí cierro todo ¿No? Eso es lo que Lo que haría aquí El amigo Javier Creo que era Javier PC ¿No? Vale Pues perfecto Pero Píntame algo más Píntame algo más ¿Y de aquí qué? ¿Qué pasa aquí? Ha visto así De aquí Esto ¿No? Por lo menos Lo primero que te sugiere Me sugiere a mí Esto es así Esto es así Empapelada Tramito Desalto de esta Alta zona de compras Desde aquí El rebote fuerte Para Nueva pata bajista Meter miedo Y luego veremos A ver si entramos En un mercado bajista O Ahí el rebote Ya mayor Pero bueno He visto así Pues lo que he comentado Antes Aprovechar Los retrocesos Para salir por patas De todo Y ya tener tiempo Luego de De esto Se mete por debajo Ya está el hueco pendiente El hueco pendiente Está aquí ¿Se va a cerrar? Sí ¿Cuándo? Ni puñetera idea Si lo supiera Igual hasta Bueno Me voy a soltar una borrada Me voy a contener Venga A ver Vale Pues viene lo de Javier John Otra idea O sea que tú repites John B John R Este es otro John ¿No? Tenemos dos Jones Vale Joder Ahora me entero Que tenemos dos Jones Vale Bueno Para ver el nivel Quiero ver Bueno esta es la misma Que ha pintado antes ¿No? No es la misma del otro No vale copiar Esa idea ya la he visto Aquí Esta De De John Pues es la misma Que este otro John Es el mismo Ah ese es Juancho Vale vale Creo que es Juancho Vale este es Juancho ¿Has copiado Juancho? Porque es la misma idea Del otro John La barrida para mínimos Para Bueno Pero aquí está bien Quiebre de recuperación Pequeño back Correcto Nos venimos aquí Distribución Correcto Yo de estas Que vayan rápido Yo normalmente lo que hago es Me pinto El trabajo para fallo Y luego ya si me pinto Aunque sea Me voy a pintar El fallo mayor Normalmente aquí Voy a pintar siempre El trabajo para fallo Con debilidad Para ya El trámito bajista Aquí consume tiempo Para luego Trámito bajista Vale Bueno pues correcto Que no he copiado Vale Es lo suyo Cojo Me pillo al gráfico Me apunto mi película Y luego ya me compararé Compararé No Veré que han hecho Los compañeros Y estas Las que han mandado A ver Poquita gente Ha hecho su trabajo Y luego pues Pasa lo que pasa ¿No? Manuel Primero Este es el DAX 15.000 Vale Lo mismo Debilidad Como escenario Está bien Pero recuerdo Trabajar siempre Las correlaciones Y además Tenemos BCE Antes de El BCE Este nivel No se pasa Ni por el forro Por lo que he comentado ¿No? Vale Quiebre Back Trabajo para fallo Incentivación de compras Para barrer nivel Perfecto SCC Perfecto Y tramito Y SCC Esto no es SCC A ver Error conceptual ¿Estás por ahí Manuel? Por ahí veo Manuel No se si era este O es nuestro Programador Bueno Es igual Esto con esto Patita Trabajo para fallo De toda esta patita Perfecto Incentivación de compras ¿Cuándo vendemos? Aquí Cuando Línea del bien El mal Cuando se vende por debajo Objetivo Barrer el nivel Una vez que ha barrido el nivel Esperamos el back Para la SCC Sección Con continuación Es la SCC Y Desde aquí Después del fallo 61 Lo que va asociado Es el SC Short Covering Y efectivamente El covering se hace De una patita Rápida Altista Aunque yo siempre Me voy a pintar lo mismo Me tiro La línea Del bien y del mal Me hago el quiebre Me hago la recuperación Me hago un pequeño back Y luego ya si Me pinto esto Yo siempre voy a pintar lo mismo Independientemente De lo que hagan Emanuel ¿Ya te ha quedado claro Para la siguiente? Si eso Nos cogemos Y nos vamos al blog Nos venimos aquí Y le damos a SCC Y a SC Tienes ejemplos a patadas Bueno Unos bonitos vídeos ¿Esto qué es? Vale Un pedazo de foto Precados en el lolil Fallo 61 Y después del fallo ¿Qué es lo que toca? Ahí está Sección Donde hacen la última patita Trabajo para fallo Incentivación de compras Ventas Bueno las ventas de aquí De la barrida Después de un par de intentos Y quiebre de recuperación Compras Objetivo Nivel Fallo SC Y fijaros aquí Como Bueno Lo que se va poniendo En el En el La comunidad Y fijaros En la parte de las compras Máximo volumen Del perfil Pues blanco Y en botella Y luego Si quiero verla SC Pues vengo aquí Y verás ejemplos De SC Ideal SP Bla 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 Bueno pues Ahí tienes Visualizando Damos sobre nivel Que nos hagan una pequeña batidura Esto con esto Con esto SC Para buscar trámito Bla 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 Y Bueno ahí está Y que es lo que hacen Bueno pues fijaros como No se hacen Esto con esto Con esto con esto Con esto SC Y aquí ya La película Y esto como terminó Pues así tal cual Con la habilidad Y el fallo de sección Que fallo de sección Hay que tener en cuenta Que cuando hacen El fallo de sección El movimiento Va a ser Rápido O sea que tú Ponerle esto El TP Aquí Pues vale Pero normalmente Suelen hacer Esto Una aceleración Con lo que Pues No te vas a dejar Unos pips Ahí en el No Se puede aprovechar Y optimizar Vale Vamos a dejar aquí Este Porque teníamos algo Para ver luego Vale ¿Dónde estamos? Vale Aquí con esto Vale pues bien Gracias por la explicación Bueno Fijaros aquí un poco Como trabaja también Tiene aquí puesto su nivel Estos máximos Con este pequeño Consumir tiempo Seccionando Con lo que efectivamente Este es un nivel de compras Aunque Él no ha parado aquí Esta primera pata Debería de parar aquí Aunque También lo suelen hacer De esta manera Viene cayendo con fuerza Lo penetra Para recuperar Y estos son compras Si o si Por lo menos A la barrida del nivel Con lo que esto sería correcto Y luego ya Una vez que quiebran Si el back Perfecto Vale Ya digo Si no visualizas esto Luego No vas a ser capaz de entrar Y este es de Xavi Este es el que dice Que me ha metido aquí El El Nasdaq ¿No? Si Truco O trato ¿Eh? Truco dice el otro A ver Primero ¿Dónde carajo está aquí el Batman? El Batman aquí ya se cumplió El Batman aquí A ver El Batman este Ya lo pusimos Ya lo operamos Y ya nos sacamos ahí Un Nasdaq ¿Cuál era el Batman aquí? Este era el Batman Del Nasdaq Ya me estás haciendo Un trabajo De algo que ya se ha hecho O sea que Si La colleja Te va a llevar fijo Además Bueno En este A mi lo que me gustaría Era que hubieran barrido Me hubiera gustado Comprar este Que hubiera recuperación Y estar ahí comprado Si hubieran hecho eso Estaría Tranquilamente comprado Entre comillas Con lo que he contado De Ucrania Pues no estaría comprado Ni por el forro Pero bueno Vale Aquí le he pintado Venir hasta aquí arriba Pero bueno Si vemos Ahora que me estoy fijando Vemos aquí Mecha a mecha Con lo que El nivel óptimo Sería venir aquí Pero bueno Este me ha pintado Pues la película Que tengo yo ¿No? A ver ¿Me ha copiado encima Lo que tengo yo puesto aquí? A ver El HC El HC El H este De NXP Yo me he pintado aquí Que seccionan el nivel Él ha pintado Un pequeño ¿Cuál es el fallo este? ¿Esto como fallo? A ver macho Esto con esto El 61.8 Queda por aquí Vaya ojo que tienes tú Yo no tengo un ojo vago Pero El tuyo Esa B Si me vas a pintar Un fallo Pues haz tu trabajo Y tírate tu FIBO Si no calculas bien Cual es el nivel Tira el FIBO Y el fallo Está claro Que el trabajo Es por aquí No desde aquí Esto será No llega ni al 50% Macho Está claro que Que copiar no mucho Pero bueno A ver yo Si quieres pintar esto Lo he dicho Cojo me pinto esto Me vengo hasta aquí Trabajo para fallo Sin que barran el nivel No me interesa Que 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 venga derecho Me interesa que se queden aquí Haciendo trabajo para fallo Que no suma tiempo Una pequeña incentivación Y Aquí Ya des con esto Fallo de truco Que coño es un truco Sección Fallo de sección Será ¿no? Aquí Pues Si me pones esto Como fallo de sección Pues yo pintaría esto El quiebre recuperación Y Luego ya aquí Si esto es un fallo de sección Que no Me sale el truco Que pones tú por ahí Si es un fallo de sección Lo que hemos comentado Esto Debería venir derecho hasta aquí Ya salto de stop Porque los que han comprado aquí Y los que han comprado aquí Saltan en el stop Y solo por aceleración Ya se vienen hacia este nivel Ha hecho la parada en esto Que bueno Pero aquí debería hacer una pequeña pausa Para seguir cayendo Y luego ya así Toda la película está que tiene montada Y el SC SC Si me pones aquí Un SC Grande Pues ponme El fallo de 61 Aquí Para saber Que es de esto Por lo menos Tus compañeros Yo lo intuyo Y estas líneas Me sobran Así Por comentar El gráfico Limpio Eso Parece que Que te has metido Un trippy Y aquí estás alucinando Vale Bueno Pues para la siguiente Bien el trabajo Pero pintame las cosas Como toca Si es trabajo para fallo Que trabaje por debajo Si es fallo de sección Vamos a utilizar La personalidad del patrón Que es sacar stops Luego harán lo que quieran Pero la idea Desde Mi trabajo Sería así Que lo pintes A lo tuyo Pues vale Está bien Pero bueno Vale Pues esto Respecto a Los deberes DAX Que el Batman de Nasdaq Este ya se pagó Este ya se pagó Vale Con esta cara tan simpática Y estaríamos en esta patita Alcista Vale Venga Vamos a ver algo de volumen Tengo curiosidad por ver Cómo cerraron Respecto a volumen Y respecto a Sobre todo El volumen del FONC A ver Bueno Esto es un poco Ahí Son unas cuantas estrategias Que ya tenemos ahí En pruebas De futuro Veáis que hay unas cuantas Y más que va a haber Estas son pruebas De todas estas Igual al final Queda una Dos O ninguna Y tenemos que darle Alguna vuelta más Pero bueno De momento ya está currando Hay una que tiene una pinta Espectacular Que yo creo que En un par de meses Se estará corriendo En real A ver Esta que tiene por aquí Que era Vale Esto es lo del otro día Puntos de inflexión Esta es la zona de compras Del SP Y pues está por encima De esto Aquí Hicieron Creo que hicieron esto ¿No? No creo que hicieron Ya no me acuerdo Pues yo mandé esto Y ya Cerramos el chiringuito Que el viernes No estoy Claro Hacía yo ¿Qué pasó el viernes? Que el viernes No pude estar Mirando esto Y Y no sé cómo termino Respecto a ello Pero bueno Ya veis que son líneas Dos líneas bien gordas Con lo que Ahí está El nivel de control Control de compradores Para cuello de aceleración Cuello de aceleración Si quiebra Acelerará Mientras tanto Pues ahí está Y este es el nivel De los A ver lupa Que no me carajo A ver Fuera ¿Dónde está la lupa? Por aquí 4.260-80 Para ver más o menos Dónde estamos ahora 4.260-80 ¿No? Vale MSP Vale Pues esta zona Vale Uy que curioso Uy que bonito A ver ¿De qué coño Estará hablando este? Por lo de siempre Precio cayendo ¿Quién carajo Compra en mínimos? Precio subiendo ¿Quién carajo Vende en máximos? Precio cayendo ¿Quién carajo Compra en mínimos? Volumen Quiebra de recuperación Compras El Vale Esto es El FONC ¿No? Este fue el día El FONC ¿No? Viernes Jueves Miércoles Este fue el día Del FONC Nivel Trampita Empapelados Empapelados Más empapelados Se mete por debajo Viaje Y fijaros aquí Como Trabajando con los chismes De Manuel Te has podido Vender La empapelada Por ahí arriba Y te has salido Los mínimos Como un campeón De Big Trade A Big Trade ¿De cuánto es este? 2.386 Que es Mucho Poco Bien Regular Si trabajáis Con los chismes De Manuel Esa pregunta Deberíais De contestarla Te has saltado Mi gráfico De DAX Me he saltado El gráfico De DAX Del pobre Javi A ver ¿Y dónde está El tuyo? ¿Y a qué hora Lo has puesto? 16 Pues lo acabas De poner ahora Que no lo tenía puesto Vale Esta sería La versión Alcista Esta sería La versión Alcista Pero para este fallo De HCH Está bien Lo suyo sería Que hubieras pintado Un poco más De consumir tiempo Pero bueno Te lo compro Nuevos máximos Lineal Vine del mal Ventas Back Barremos nivel Trabajo para fallo De esta patita Perfecto SC Comprar el SC Hacer gestión aquí Y esperar Que haga nuevos máximos Vale Perfecto Este sería El plan B Así tal cual No lo iba a comentar Pero ahí lo tenéis Se ve La idea Teniendo en cuenta Que este Está más fuerte Que los americanos Pues si los americanos Les da por recuperar Irse a máximos Pues haría esto Yo tengo La percepción De que Igual hemos hecho Los máximos Para unos meses Que no quita Para que Esto No siga subiendo Como si lo regalaran Sin problema Prefiero estar en liquidez Que Comerme un viaje así Tengo liquidez Compraré Si me hacen esto Pues me buscaré La vida E Intentaré buscar compras En otro lado De momento Vivo Vivo muy relajado Con esto Venga Se vería que comprar De momento Esta sería Una bonita opción Si hacen esto Esto sí que lo voy a intentar Buscar estas compras Pero sería Vía CFD No en bolsa Vale ¿Dónde estábamos? Vale Estamos por aquí Viendo la parte del volumen Voy a hacer una pausa Venga Y continuamos Estamos viendo aquí Ahí la Los chismes de Manuel La potencia De los chismes La empapelada Con el Funk Y tenemos Los big trade Se pueden trabajar También como Líneas del bien y del mal Líneas del bien y del mal Líneas del bien y del mal Y fijaros como Tenemos big trade Big trade Big trade Y aquí Pues nos dejarán Unas compras del 15 Precio cayendo En la sesión Europea Con lo que aquí Nos hicieron una De me paso por el forro Lo que hagan los europeos ¿No? Esta es una típica Fijaros como Se pusieron las botas De comprar Como si no costara Salida Back Azules Recuperación De los azules Back Y terminó Saliendo ahí Sector intradía Salió por patas Y eso parece que son 7000 ¿No? 7996 Que es bastante Volumen Para cierre Con lo que Si compraste esto Ahí tenías que salir Por patas Y para la siguiente semana Pues habrá que coger Y hacer un poco más De zoom Y ver como estamos Vale Vemos que Por la parte de arriba Tenemos azules O sea Esta de aquí Puede ser como esta Así tal cual Pero tenemos aquí También lo de la regla De los dos tercios De esta vela Fijaros como Todo este volumen De aquí Es El nivel de control De compradores Retesteado 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 Y visto así Mínimos Semanales No termina De caer Con lo que Esto parece un suelo Y tiene pinta De seguir subiendo Así que Para la siguiente semana Visto desde esto Teniendo en cuenta Que azules Hace tramito Que azules Hace tramito En este caso Sería Venir hacia aquí Y desde aquí Buscar compras Para unos nuevos Máximos Por lo menos Y luego ya Esto Y de aquí Ya veremos Si continúa Al alza O Hacen esto O sea Esto Escenario Así tal cual Lo que voy a pintar Es lo más probable Para el inicio de semana Tal cual estamos ahora ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Que si De pelotas A pelotas Y tiro porque me toca Porque solo con ese concepto Ya tienes la mitad Del camino hecho Solo con eso Tienes la mitad Del camino hecho En la otra mitad Del camino ¿Cuál es? Pues tener un robotillo Para que se trabaje esto Así tal cual Así que Señor Manuel Vale Oro Pues lo mismo ¿Ves esto? ¿Y qué es lo que llama la atención? Lo mismo Pringaos Pringaos ¿Cómo queremos que Sean los pringaos arriba? Azules ¿Cómo queremos que sean Los pringaos abajo? Bueno Pues dos pistas Que os dan Una ventaja Respecto a la mayoría De la gente Solo con eso Para hacer las entradas Y para hacer gestión Vale Bonito viaje Que le metieron Petróleo Petróleo Por lo mismo ¿Cómo queremos que nos Hagan recordar Que aquí estuvimos Bueno Aquí estuvimos Esta fue El día Que estamos haciendo Un especial Que apareció Esto por aquí No recuerdo Quién era El que entró Estás por ahí El que entró Ahí Nada más comentando Y hubo uno Que se aprovechó Y vendió la película Una vez que habían Hecho esta primera Patita a nivel Aquí comentó Aloro Que si aquí se genera Una PSC Será para seguir Vendiendo Tal Tal Bueno Al final Azules Tramito Azules Tramito Azules Tramito Vale Pues van con botella Dax A ver el Dax Bueno Pues Esta línea Que acaba de moverse Ahora Pues nos lo dice todo ¿No? ¿Dónde está el precio Respecto al mayor volumen Del perfil? Por encima Pues ahí es lo que toca Visto así Ahora Trabajando solo Esta parte perfil Si ampliamos El gráfico y tal Debería de moverse Pero tal cual Estamos así Pues esto sería Vale Había una parte diástica Que tengo la foto Por ahí Que ahora la sacaré Ahora a ver si la encuentro Vale Era con el día Este de aquí ¿No? Vale Bueno Línea albina del mal Esta Mecha 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 Y que casualidad Nos coincide con El POC del día siguiente Fake A máximos DMT por debajo En papel Anatotis Y Y luego ya Tramito Desde aquí Unas ventas Que hizo Javi A cuenta De la línea PACA Yo creo Que los que mejor Funciona La línea PACA Es en el Petróleo Y en el DAX Por ese orden O sea Que Tener la línea Open Da una Ventaja Importante Para trabajar Para trabajar Las aperturas Vale 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 Pues visto así Lo que decía Que con esta parte Del perfil Tienes ahí Esta montañita Tienes esta montañita Y tienes esta No vale Te tiras tú una línea Por aquí Te tiras una línea Por aquí Te tiras una línea Por aquí Quiebre Recuperación del precio Compras Fijaros aquí En esta de aquí arriba Tenemos aquí El POC De este día Empapelan ahí A todo Dios Recuperamos el nivel Compras ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente O sea que aquí Esto Pues el ideal sería Un pequeño retroceso Para comprar hasta aquí Aunque así tal cual está Bueno Por el rollo De la del cierre Hay una Que suele ser Que si acaba así Normalmente Abren con un hueco En sentido Contrario O sea que esto Sería el ideal Hueco en sentido contrario Y buscar El cierre al hueco Así tal cual Bueno Esto sería el ideal Para la semana que viene Para el DAX Vale Y vamos a terminar Con una foto Que tengo por ahí De una parte didáctica Que hice A ver si la encuentro Fotos Aquí Esto es el DAX Regla de los dos tercios ¿Cuál es la regla De los dos tercios? Que no la tengo muy clara Venga Para continuar el examen Si no contestáis Cerramos el chinequito Aquí mismo Os dejo esa foto Y Y me voy a cenar Que ya es hora Venga Le doy el pause Y os dejo un par de minutillos Para contestar Bueno pues al final Regla de los dos tercios Me gusta La que he comentado Aquí Xavi Que es Día tendencial Donde el volumen Se queda En la parte de abajo Para Visualizarlo Como una VSC Recuperación de nivel Back Volumen de los listos Comprando ahí Como si lo regalaran VSC Cerrada Tenemos aquí Este otro día Lo mismo Ahí están Los máximos Los mínimos Día tendencial Volumen arriba VSC Cerrada Apertura con hueco Bajista A nivel Control de compradores De toda esta zona Nivel De fake No pueden Esfuerzo Recompensa Esta vela Tenía que haber hecho El break No pueden Entrar en compras Sobre nivel De fake A las 8 Esto tenía que haber Hecho así No hacen eso Al contrario En la línea Open La línea Apaca Nos entran Tropecientos Volumen De apertura Para Movo La pregunta Que había hecho Si está escrito ahí Para Movo Y trámito Alcista ¿Hasta dónde? Hasta nivel De Empapelados Por ahí arriba Punto de inflexión Para suelo Desde ahí Que es Esta línea Punto de inflexión Donde Desde Fue tocarla Empapelados Para tramito bajista Y ahora Pues tal cual estamos Pues lo dicho Lo suyo sería Que hagan esto Con esto O venir aquí Hueco bajista Hacia aquí Para venir Hacia aquí Y aquí Una interrogante Del 15 Una interrogante Ninguna Bueno la interrogante Será ¿Cuál es la interrogante Aquí? La respuesta A esta interrogante Debería de tenerla Cada uno La suya Respecto a su plan De trading Yo si me dejan Estas compras Ahí cerraré todo Si me dejan Claro Porque aquí Lo normal Es que Hagan Aunque sea Una pequeña pausa Para luego hacer esto Si hacen esto Ya tendrán tiempo De volver a comprar Aquí otra vez Porque esto Si cogen Y hacen así Es un poco El plan B Que hemos dicho Me estaría Regalando 300 pips Con lo que La interrogante Cada uno Se la resuelve Desde el punto De inflexión Bueno Pues Muy didáctico Y los sismes De Manuel Una maravilla Vemos aquí Estos Empapelados Me parece Una tontería ¿Cuánto es eso? 164 Me parece una tontería Digo 164 Si os cogeis Y os ponéis a mirar A ver Vemos por aquí 27 Tal tal Eso es la suma Los 300 picos Es la suma de todos 128 Hay uno ahí 161 Fijaros que estos son 164 De arriba de Pringaus Y aquí tenemos 161 De Breck Los de las compras De aquí abajo Son 144 Y 151 Que es bastante Hay que sumar los dos ¿No? Pero fijaros como El mayor De todo esto De aquí No creo que haya otro A ver estos azules Que había por aquí ¿Dónde están? Hay 134 El mayor de todo ¿Dónde es? Arriba 164 Pringaus Nos dio para Vender Toda esta pata Que se dice pronto Yo tengo un número fetiche En el En el DAX Que es 131 A ver que sale este numerito Acordaros de mí Y sobre todo Ver que es lo que hacen los listos Cuando sale ese numerito No sé Cuando sale este Siempre toca la lotería Era como ¿Qué era? ¿En uno de Valencia? Era Que le tocaba todos los años Un pedazo crack Ahora está claro Que lo utilizaba Para blanquear pasta ¿No? Bueno Quedaros con eso Y el 164 Esto de azules Sobre un nivel Apuntarlo también Para la siguiente Porque si Entrando ahí Te puedes coger Todo este tramo Pues está claro Que lo vas a tener en cuenta Vale Pues con este bizcocho Vemos la potencia De los chismos de Manuel Que es una maravilla Así que nada La siguiente Más y mejor Agur